¡Suscríbete al canal! 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 tiene una que pues una cadena está esposado a esta esposa tiene ahí una esposa este y por lo como lo vemos yo creo que este caeroseki recordemos que vega para es un científico es un usuario que digo y que el caeroseki le debería estar succionando la energía de ahí y bueno podemos ver que también este dice de que no es posible que el gobierno se ha enterado también de su investigación de poner luís alguien ha filtrado la información y por último lo que quiero destacar acá es y antes de hablar de todos mis pensamientos sobre esto en mis teorías es que dicen que hay recién 100 barcos del gobierno que están rumbo rumbo al jet eso quiere decir y yo puedo deducir de todo esto que el saturno y quizá todavía no llegan es decir que quien está dando las órdenes al serafín no es el conoce y son otras personas entonces dicho todo esto vamos con mis teorías o qué es lo que yo pienso para empezar es obvio de que hay un traidor alguien está encerrando acá este a los agentes del del cypher port para que esté el gobierno dudo de vega pan porque este y ese sistema se haya este hecho más grande también todo este hueco de la investigación nos pone que el gobierno no debería saber sólo vega pan y sus allegados es algo preocupante porque es la razón por la cual el gobierno ha decidido ir a casa por vega pan igual o su excusa también dicho todo esto recae en una sola cosa y yo sigo pensando que hay un traidor pero viendo todas las teorías del fondo en estas semanas viendo todo lo que esto implica creo que vamos armando un poquito mejor el rompecabezas así que veamos los factores que dicen muchas teorías que yo quiero combinar dos teorías en una y creo que sí se pueden combinar en la teoría de que es una y a que desarrolló venga pan king se está volviendo loco y otra es la teoría de que hay un vega pan uno los seis pan traidores entonces ni de esas dos teorías yo creo que es posible y es lo que voy a hacer aquí mismo la teoría de la idea dice que este pan record recordemos que este vega pan se sacó el cerebro y está ahí creando una especie de satélite que vía su información a todos lados es eso es literalmente internet y como internet es una inteligencia artificial o podría verse ahí podría tener mente propia ya que no en ningún momento nos han dicho que está subordinado aunque es su mismo cerebro va haciendo un poco alusión ante que de las personales múltiples haciendo todo esto podemos deducir también que el numerito que es que siempre está cuando enfocan a pank records siempre ha estado aumentando de hecho en este capítulo no sé si voy a poder poner la imagen ha llegado a 100 eso tal vez me quiere decir que ya está al 100 por ciento entonces si es esta inteligencia artificial quien está haciendo todo esto pudo haber activado los cumas dándole cierta programación para que ataquen a los del cypher port y ponerlos en esta área restringida que tal vez era un área que sencillamente ningún pan cruzaba nadie usaba y le cayó como anillo al dedo sin tener generación pero como integras esto a la teoría del traidor muy sencillo y la respuesta es atlas como le dije en la en mi review pasada atlas tiene todos los papeles para ser el traidor no porque es y ahora no creo que tenga una razón verica para traicionar sino que él fue herido o él ella no sé muy bien cómo describirla perdónenme él fue herido en batalla y fue llevado a este a recuperarse muchos dicen que fue edison que lo estaba reparando pero recordemos que edison salía en capítulos siguientes mientras que atlas no atrás seguía ahí en reparación y a lo que quiero llegar con todo esto es que pan records pudo este haber puesto o un virus o implantar su propia este mente en atlas para tener un cuerpo físico para que este pueda cómo se llama este a dar órdenes en especial los serafines si pan records está utilizando el cuerpo de atlas para que a dar órdenes tendría lógica que también los otros pegapanks no puedan dar órdenes porque ellos están en el mismo nivel de la jerarquía y eso de que justo pegapank este la persona que lo tiene encerrado haya sido quien le haya ordenado dar este la orden a serafines lo doy mucho porque es este sujeto ya está este y está operando desde hace muchos meses entonces también se cae la teoría de que es caribú caribú no ha llegado hace meses ha llegado de hecho el mismo día entonces todo esto eso sí creo que caribú puede puede estar aliándose con ese sujeto por conveniencia eso no lo puede descartar en ningún momento así que ya esa es mi teoría pan records a través del cuerpo de atlas está causando todo este desmadre porque por también como lo hemos visto lo este los barcos del cp 0 y entre cp 9 y de la maría todavía no son llegando por lo cual saturno aún no es en el hit así que bueno vamos a hablar un poquito de lord shanks a ver finalmente shanks literalmente shanks me a ver hablemos un poquito de las cosas que pasan en este este en este capítulo y ya luego hablemos de mis sentimientos teorías todo todo a ver shanks este en este capítulo bueno aparece obviamente y está en elba creo que eso es lo más importante en el vemos varios barcos no sólo este el suyo propio por lo cual podemos ver que también tiene una flota como la tenía este kurohige kurohige entonces bueno aquí hay un paralismo claro con luffy con este espero que sean gigantes creo que son gigantes este niño gigante que está con la bartenda en que bueno le dice shanks llévame este shanks le dice yo no llevo niños es la clara referencia a todo lo que pasó con luffy al principio de la serie me encanta es este tipo de cosas que es que se mantengan que estén ahí que no simplemente estén por los loles este que no se llevaron porque patatas sino que son parte de las condiciones propias del personaje me encanta eso que se mantengan ahí y aunque el niño puede ser un gigante y posiblemente en esa época más fuerte que luffy él sigue siendo un niño y no necesita complicarse más en esta vida de piratas vemos a un shanks ya esté bebiendo disfrutando junto con toda su tripulación hasta que bueno llega este rock y el que se fue con este a informar a shirohige pondré la cara por aquí que creo para que no se olviden y este les advierto de que bueno hay este sujetos que acaban de llegar a la isla y que bueno shanks va a atenderlos entre muchas comillas también podemos ver a esta vez y se nos informa que es kit como ya sabíamos parece que va a haber un choque entre estos dos también dato curioso y es que es ben ben man quien le partió el brazo aquí como chucha partes un brazo con pistolas no lo sé huevón pero debe doler bastante creo que es la mejor forma como hacerlo o sea literalmente ben man usa pistolas como le cortas un brazo a una persona con pistolas no las o con balas y aquí llegan los dos desgraciados creo que estas podrá ser la parte más controversial de todo el episodio pero vemos que shanks va va por kit y que bueno aparecen dorri y brogi espero pronunciar bien siempre soy una ligada con los nombres junto con parte de este de los gigantes conocimos y eso sí que disculparán pero no me acuerdo sus nombres ahorita que aparecieron en este en en eslovi ya y bueno vemos que shanks quiere los poneglyphs y creo que es correcto porque él en ningún momento debió haber tenido la posibilidad de coger el poneglyph de kaido ni de big mom que son los dos que tiene este que tal vez el de elba puede ser que esté el de elba que estoy hablando el de show puede ser que lo tenga y también puede ser que tenga el que desapareció de la isla de yoyin no lo sabemos este de hecho el de la isla yoyin nadie sabe dónde ya está pero bueno este vemos que shanks le da un ultimátum entre muchas comillas él o manda a alguien para que esté el celo de que es o me das tus poneglyphs o una copia tus poneglyphs o te parto la cara te parto la madre literalmente entonces shanks siento shanks momento épico y vemos que este pues kit no sé no se acojona no se acojona en ningún momento se da cuenta que los piratas de kagami están ahí le duele el brazo y parece que bueno todo el pueblo y ojo aquí hay humanos tamaño normal entre muchas comillas que están ahí este literalmente somos nosotros cada vez que en dios seamos a shanks están igualitos entonces vemos que shanks es muy querido por todos este sus pueblos por así decirlo todos los lugares que él llega a proteger y aquí ya vemos que este no se va a acojonar y se va a por los putazos contra shanks a ver empecemos diciendo que no creo que shanks pierda pero tampoco creo que que pierda me voy a explicar un poquito mejor pero antes de todo esto quiero hablar y quiero sacarme de encima y un poco el mal sabor de boca que es no es mal sabor de boca sino es un poco extraño oda me lo tiene que explicar bastante bien creo que es oda me lo puedo me lo me va a venir en un capítulo me va a explicar esto pasó así así ya está listo se acabó completamente perfectamente explicado y ya no hay ningún problema pero ahora hasta el momento en el que sabemos sólo esto hasta el capítulo 1076 el ver a dory y brogi aquí es no lo sé no lo sé literalmente no sé qué empezar supuestamente estos dos desgraciados tenían una pelea muerta a ver quién este ganaba si es que aquí voy a tirar un par de teorías y me voy a tirar unos triples opción número uno si es una pelea muerte bueno los dos están a puñetazo limpio dijeron bueno este no podemos seguir este a puñetazo limpio porque no nos vamos a morir nunca entonces cogieron sus cosas se fueron a el vaf por un par de espadas y su plan es regresar básicamente como unas vacaciones de la pelea creo que eso podría estar muy bien opción número dos los casi se me traba la lengua discurso los gigantes que estuvieron en el fa estén en extravir lo podrían ir a buscar debido a todo el desmadre que está armando y fueron esté ahí por aves situaciones tal vez algo muy urgente con con loki hizo que estos desgraciados dijeran ya se acabó todo tenemos que ir a hacer nuestra este nuestro tenemos que dejar nuestras obligaciones de lado y porque algo está pasando muy importante en el bar tanto que han hecho que shanks llegue a el vaf porque shanks está en el vaf por alguna razón no está ahí por casualidad posiblemente sea su territorio entonces si algo está pasando con loki y shanks ha tenido que moverse hasta ahí dorri y brogue han tenido que ir dejar en pausa su su pelea para poder resolucionar esta selección o plan c que creo que es la este un poquito la que menos me gusta que es que haya llegado a sus oídos que básicamente los piratas del bajo los piratas gigantes disculparán si me estoy equivocando los nombres y ya se han unido oficialmente la gran flota muy igual a son parte de el jonko muy igual a entonces aquí el problema sería que literalmente estos están o el vaf está afiliado shanks entonces ellos aunque les agrade luffy tal vez han ido a hablar y a solucionar un poco este el problema creo que sería la peor opción porque esto de acá no es un problema no creo que shanks se moleste por esto no creo que ellos decidan este salir porque sus subordinados le están liando un poco no lo sé creo que más factible es que simplemente dijeron bueno necesitamos armas vamos a el vaf conseguimos y regresamos y justo y todos los el timing fue perfecto o que simplemente una situación muy urgente está pasando en el vaf que lo que sea este este aliando la o se pasa por un momento que shanks ha tenido que ir a ayudar y quedó riguro y este para escuchar esos fueron porque necesitaban estar ahí en ese preciso instante creo que son las son las dos opciones que más me gustaría o las que más sentido le veo y finalmente hay que hablar de lo que va a pasar entre el kit versus shanks porque todo parece indicar que va a haber un kit versus shanks como dije acá no veo ni a shanks perdiendo ni a kit perdiendo que si yo soy consciente de que la nueva generación está aquí está pisando fuerte que la nueva generación va a ser quien derrote a los de la vieja generación sin ningún problema pero yo no veo aquí en un nivel para enfrentarse a shanks ni ni siquiera un shanks que está siendo actualmente respaldando por todo el vaf entonces kit no tiene esas tropas no tiene esa fuerza militar para enfrentarse a todos estos desgraciados entonces no creo que lo derrote porque sería que kit perdiese sus ponegreeves y no tal vez no kit pero posiblemente el lado este haya hecho copias de sus copias para así aunque se la se van a terminar aliando con shanks no una alianza o tipo subordinación no como fue ace con shirohige o cosas así sino una alianza este como la que tuvo con los piratas de este corazón y como lo tuve con luffy van a ir a enfrentar a un enemigo en común porque lo digo esto yo sigo siendo parte de la gente que cree que shanks va a morir a manos de kurohige y yo ahorita en mi mente es y aquí ya no tengo ningún argumento para decir este nada más este si llegas aquí muchas gracias pero de lo que voy a decir acá son puras burradas pesita lanzando un triple porque es lo que yo quiero que pase pero no tengo ningún argumento sólido para este para hacerlo porque aquí no hay ningún argumento para saber qué es lo que o cómo va a terminar todo esto yo creo que es de kit este y shanks se van a liar o kit o shanks cuando vea todo el potencial este de kit para decir mírate este nos podemos entrar entre los dos o podemos unirnos para ir por kurohige así derrotas a un jonko yo me quito un peso de encima y tú te pones este y subes tu recompensa hablarla todos salen ganando es más pueden ir hasta por los poneglyphs que tiene kurohige haciéndole aunque nosotros como espectadores sabemos que no tienen más poneglyphs shanks le puede decir mira que va a ser más poneglyphs puede intentar comenzarlo creo que es lo que va a pasar y por qué quiero que pase esto porque va a haber una pantalla campal antes que antes de luffy o miguelas contra este kurohige es va a haber yo creo que va a haber una campaña una batalla campal entre los piratas de shanks los los piratas de kurohige y su orca y todos liándose de ostras en una completa masacre y cuando luffy se entera de todo esto de que posiblemente shanks la haya shanks y gar la hayan palmado a manos de kurohige tal vez y muy posiblemente porque este jugó sucio obviamente jugó sucio e imagínense todo este desmadre sería increíble quiero ver la cara de shanks y este que luffy se la cara de luffy discúlpeme quiero que luffy se alíe con la con lo que quedó de las este dos piratas shanks junto con todos words y todos yendo a partir de la madre este a teach me encantaría sinceramente es algo que me encantaría ver como digo aquí no tengo ningún argumento es todo mi opinión personal así que bueno sin nada más que decir muchísimas gracias por ver este vídeo muchas gracias por llegar hasta aquí de este nada like suscribirte al comentario todo lo que quieran y nos estamos viendo el día de mañana bye bueno si has llegado hasta aquí quisiera agradecerte y si es que no es mucho pedir pedirte un like que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando y nada más muchas gracias por ver y hasta la próxima